Los hospitales del Valle de Texas cada día reciben más personas infectadas por el COVID-19. La capacidad de los mismos se encuentra al límite y esto podría representar la pérdida de más vidas en la lucha contra esta devastadora enfermedad. Le pido a Dios por mi familia, que la proteja de esta pandemia. Le pido a Dios, le pido a Dios, le pido a Dios, paz, le pido a Dios. Amor, le pido a Dios, salud, le pido a Dios, que todos le pidan a Dios, le pido a Dios. Que cuide mi familia y también a mí, que cuide mis amigos y también mis enemigos. Que cuide todo mi valle y los sane, que cuide la persona que nunca cree en tu sangre. Diosito eres grande y todos lo sabemos, rezándote a ti curarás a los enfermos. La gente está sufriendo, la gente a la mente está dañando, unos están tranquilos, pero otros paniqueando. Pa' la calle es una guerra, pa' la calle es un peligro, pa' la calle es vida o muerte, lo que trae coronavirus. Yo no puedo vivir más así, yo no puedo seguir más así. Le pido a Dios por mi familia, que la proteja de esta pandemia. Le pido a Dios, re, le pido a Dios, cura, le pido a Dios, paz, le pido a Dios, amor, le pido a Dios, salud, le pido a Dios, que todos le pidan a Dios. Le pido a Dios, le pido a Dios.